Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. Regresamos con el último corte informativo de Expreso 24-7. Soy Carla Gámez. En materia de salud, este 29 de agosto arrancará la jornada visual de Cruz Roja Hermosillo, la cual está enfocada en la detección de enfermedades en niños y adultos. La campaña culminará el próximo 4 de septiembre. La picadura de una especie de garrapata que habita en México y Estados Unidos puede ocasionar alergia a la carne roja. Esta especie alberga un tipo de azúcar que el cuerpo percibe como una sustancia extraña y crea anticuerpos para combatirlo. Y en seguridad, el reporte de que la vivienda de un elemento de la policía municipal de Hermosillo estaba siendo atacada a balazos provocó una gran movilización policíaca, llamado que resultó ser falso. Los hechos se registraron en las calles de las vendimias y de las cosechas en la colonia La Verbena. Gracias por su atención y nos vemos mañana con más información. Está actualizado. Expreso 24-7. La mejor información.